Los paradores fotográficos para que, cuando me lo permitan, y haya silencio. Miren, el tema de los paradores fotográficos no es un capricho cuando se hace bien hecho. Los paradores fotográficos son un monumento que generan una serie de visitas. Identidad. Te dame un segundo, discúlpame, déjame grabarte eso porque eso es muy importante. Mira, el tema de los paradores fotográficos no es un capricho, no debe ser un capricho de ninguna autoridad, sino que debe ser parte de un concepto de mercadeo desde el punto de vista turístico. Entonces, es un monumento, ¿verdad?, que identifica de manera puntual a un municipio o a una ciudad o a un lugar, tú sabes, porque mar hay en todo sitio, tú puedes tirarte una foto en el Océano Atlántico desde Caboengaño hasta Manzanillo, y sigue siendo el mismo Océano Atlántico, tú ves, pero si tú vas a Anagua o vienes a Cabrera, este se convierte generalmente en el lugar más visitado, pero ¿qué pasa? Que el diseño del logo tampoco debe ser un capricho, debe ser una expresión de la identidad del pueblo, símbolos, colores, volumen, forma, ¿tú entiendes? Entonces, lo primero que hay que generar es un logo marca municipio, turístico, del municipio. Hay gente que le dan distintos colores, estos son los colores del trópico, que nos caracterizan a nosotros, y ahí están los símbolos de Cabrera, el acordeón, los peces, el sol, las flores, la palmera, hay un símbolo muy fuerte, que son las tres amarras, que es el amarillo, que es parte de la historia de nosotros, y al final está el faro sobre el Océano Atlántico, o sea, ahí está expresada la esencia del pueblo de Cabrera. Entonces, pero el diseño de este parador en particular es un estudio y un extracto de muchos de los paradores que hay, incluso a nivel mundial. El parador más famoso es el de Cancún, que recibe 4.000 visitantes al día, recibe un millón, casi un millón y medio de visitantes al año, ya ustedes saben lo que eso quiere decir. Eso es parte de una estrategia de mercadeo para posicionar marcas turísticas, porque imagínate tú 4.000 visitantes diarios promoviendo la marca Cancún en el mundo, ruso, chino, dominicano, árabe, americano, canadiense, oye, eso tiene un impacto, entonces tú vas posicionando la marca, que al final es el propósito que todos nosotros perseguimos, de posicionar en el mercado y en las mentes, tú ves, el nombre y nuestro municipio. Entonces el de Cancún, que es el más visitado del mundo, es un murito, que apenas coge una gente, tú ves. Este, cuando yo dije que se había diseñado después de haber realizado un extracto de lo que yo conozco como paradores, se hizo contemplando tal vez hasta los errores de los otros. Este es el único parador que hay, que permite la foto en grupo. El de Cancún, que es el más visitado, es un murito así, que separa una gente, o dos gente, o tres gente, pero este no, tú puedes aquí 20, bueno, nosotros somos 30 o 40 gente y nos tiramos la foto. Entonces eso se hizo con ese concepto, ya tú entiendes. ¿Por qué hay dos colores amarillos? Es que somos más guiluchos que los guiluchos que los guiluchos. No, no. Así mismo, así mismo, así mismo. ¿Por qué hay un color morado, Jorge? Este no es amarillo, es más guiluchos que el guiluchos que el guiluchos. Es un parador fotográfico excelente. Está primero, mira un niño para acá. Sí, pero de allá para acá está primero. No, no, no. Excelente explicación. No, no, no. Con el camino, ven acá allá. Gracias. Gracias. Gracias.